y buenas a todos y estamos en un nuevo vídeo hoy y estamos con el literío que es un juego que siempre he querido mandarlo al canal y vale como un battle royal de gusanos y tenemos que intentar para el ganador aunque no te den nada tienes que estar en el top one que lo pondrán aquí en la esquina de arriba a la derecha así que vamos a poner nuestro nombre primero y yo como siempre en todos los juegos Mr. Adry bien aquí ya nos vamos a echar unas partiditas no llegará a ver os lo he dicho el top la lista de tops están aquí a la derecha arriba yo recomendaría este juego porque para mí es una chulada y muchos youtubers famosos la han subido os lo recomiendo si no os gusta no pasa nada yo respeto respeto vuestros bueno ya sabéis lo que me refiero es que ahora no me y también os quiero decir a todos mis amigos bueno algunos no porque aún estarán en primaria estarán y quiero deciros que nunca me olvidaré de vosotros porque ya es verano ya es verano y ya se acaba el curso y algunos no os veré porque os vais a otro instituto y a lo mejor no os veo más así que os quiero mandar un saludo y quiero que pongáis en los comentarios adiós hashtag mejor amigos y os pondré un me gusta o lo que queráis para este último año pero seguiré subiendo vídeos y nunca me olvidaré no creáis pero es que eso cuesta yo con los vídeos poquito a poquito hombre ya me entendéis y ahora vamos a dejar de rollitos que son muy bonitos y vamos a empezar a coger unos bolsitos muy preciositos como este que se ha creado el problema y no lo sé bueno pondré en el título intentando subir al top 10 pero si no puedo perdonadme y quiero deciros también que le deis a like que le deis a eso abajito que no es sangre es un botón de suscribir que tenéis que darle y a la campanita para que os lleguen mis notificaciones bueno mis vídeos cuando los suba y si lo hacéis me haríais un gran favor porque nunca iba a decir esto pero si llega a 10 suscriptores que no sé si ahora tengo entre 9 cuando llegue a 10 suscriptores haré como un especial con retos o botella challenge o algo que me pero decídmelo por los comentarios por favor por favor por los comentarios que queréis vale no es que me río y yo solo quiero que me digáis cosas para cuando llegue a 10 suscriptores hacer un especial no 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 me la iba a robar de ese vístima 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 no 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 nunca venga quiero ver en esa lista de tops que será de 500 Porr ¡Ostras! ahora viene la que lo pillen lo matan bueno matará si lo come Vale, intentando hacer lo mejor posible, próxima Snoop, de la leche. Sí, que sí. Oh, no, es que el mongolo ese me lo roba. Para mí, 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 para mí. ¡Pamúa! ¡No! Sí, para mí, para mí, para mí. No, no. No, pero ¿dónde me meto? A ver. Vale, 1526. Algo mejoró, algo mejoró. Perdón, es que estoy con mucha foz, con mucha tos y un poco afónicos en que, perdonadme. A ver... Si estáis escuchando algunas cosas que están pinchando mi casa, ya lo habré dicho, pero... Bueno, no lo habré dicho, pero bueno, da igual. Lo que digo, si estoy en mi casa, pues no me hagas caso en eso. Así, es una cosa que jode en este juego, porque cuando eres más grande que la mente, pues los pequeñitos, los más pequeños, pequeños... Esos son, estos, estos, pues, que comen en nada. Porque son tan pequeños que es difícil, yo, algunas veces, de comer. Vale, seguimos, coloco. No, ya me ha matado. Venga, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos Esta es la última partida, por favor Mirad con Jesucristo No, no, mentira Venga, 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 venga Venga, 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 venga No, 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 no No, no, no Pero tal vez que Son cosas Es que estoy grabando ahora por la mañana Y desayuno, todo eso, despertarse Todo así, todo el rato así Bueno chicos Chica, la última partida. Quiero 3.000. La concentración. Vale, ya tengo una. Pero es que las mongolas estas se me lo roban la comida. ¿Qué son mongolas, tío? Esas mangas. ¿Por qué, eh? No. Perdón por no conseguir el top 10, pero hago lo que pueda, chicas. Pero no voy a poner el top 10. Voy a poner consiguiendo 3.000 puntos. A ver si los consigo. La verdad es que estoy mucho en silencio, pero que estoy concentrado. Y también decidme por los comentarios si os gusta este juego. Si queréis que os lo suba. Igual que el próximo vídeo, no sé si subir o House Flipper o otra cosa también. Otro juego. Pero, por favor, que no me ponéis casi nada de comentarios. ¿Qué me recomendáis para un siguiente vídeo? ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, llevo 1.000. Vale, llevo 1.000. ¡Gracias! No me quiero enrayar mucho porque el nuevo vídeo me lo que viene, el karma y... No, 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 no No, 45. Uf, qué nervioso. ¿Y por qué he corrido y he perdido un poco de puntos? Porque cuando haces sin correr, cuando te desilumina mucho el gusano y corres montonazos, te se quitan los puntos. Por favor, 3000, 3000, 3000, verga, 3000, por favor, por favor, por favor, por favor. 3000, 3000, 3000, 3000, o tú, dame 3000, no, vale, por favor, que llevo 777, no, no, alguien muera, por favor, te quiero, 3000, por favor, 3000, por favor, 3000, oh, corre, 3000. 3000, 3000, 3000, 3000, vámonos, 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 sí, 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 3000, vamos a seguir por si acaso, por si acaso a lo mejor pasa aquí algo, quién sabe. Uy, uy, no, 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 no. 3000, llevo 4000, ya, 4000. 5000, me faltan 5000 para estar en el tono, ay, que pedo más grande. Venga, vergajaços. Eh, no, 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 no. Ah Corre Enga puedes . . . re . . . Pero si que lo han dicho